Lo bajó el Pipi, intenta ir él para adentro contra Gileto, qué buen doble de Barreiro. Y ahora vuelve a pasar al frente Oberá que roba esta pelota. Volcadón para Barreiro que apareció en el goleo en este segundo tiempo por tres. Está ganando Oberá y con cara de enojado el pedido de tiempo muerto.